Pues muy bien, vamos a empezar. Pues nada, el este se ve muy claro, se ve muy claro. Quizás la letra ya que está, pues se podría haber puesto más gorda, ¿no? Ya pues. En el cuidado y pronunciado, si yo puedo estar más pequeñamente. Sí, en algunos aquí, en algunas estas está un poco más pequeño. El tiempo está bien, los objetivos, no está mal, pero demasiado genérico. Mejorar el equilibrio realizando tal cosa. Por ejemplo, mejorar la coordinación. En la fase de consecución, completar el mayor número de veces el circuito en el menor tiempo posible. Y no está mal si ahí ponéis además, que ahí se consigue un punto o lo que sea. Ya, pero que incluso lo hubiese puesto en el objetivo de consecución. Vale. Y lo otro, ser el equipo con más tesoros conseguidos cuando acabe el tiempo del juego motor. Lo digo porque, como había aquí, habláis de tesoros, supongo que es porque cuando un objetivo de consecución es conseguir tesoros. ¿Para completar la fase? Pues eso. Completar una fase, el mayor número de la fase, con cada fase, tiene un tesoro, lo que sea. Para que tengan como calcificado los objetivos. Y los tiempos están bien, las clasificaciones y eso están bien. En algunos habéis puesto una letra así un poco más chica, no sé. Pero habéis explicado toda la fase y aquí lo que he comentado. Faltan a lo mejor la posición inicial con el material que tenéis puesto. Y lo otro, pues me gustaría ver qué es lo que hacéis. Pero sí habéis puesto hasta de colorín en las flechas. Vamos a ver. Venga, a empezar. Vale, pues lo vamos a aplicar directamente ya en las fases del juego, ¿vale? Es como una conquista del tesoro. Y cuando acabemos todos los puestos que vamos a aplicaros ahora, conseguiréis el tesoro. Gracias. ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Esta mañana sí que se ha ido que tenían que estar a las dos Los tíos Campaña Sí Que el tema de fútbol Tenía un partido a las cuatro y tenían que estar a las dos No lo parece pero sí Bueno, el directo Siguiente Seguimos, Campaña, uno Y llevamos a la paz Campaña, uno, debimos, uno Unico, estamos llegando a la banda del equipo, somos uno El otro, el otro, el otro A las cuatro, el otro El otro, el otro No conozco Cold Hasta que el compañero no llego abajo no puede quedar aquí Sí, se guardaron No puede tener tu tiempo Esta es la mesa Y me entregó en este ponero El ¡Gracias! 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 ¡En la mano! ¡Gracias! ¡Cómo es? ¡Gracias! Voy. Super,venано. ¡Gracias поверх Давай! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Edithes! ¡Gracias! 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 ¡É! ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! Mientras ya quieran... No sé, no sé, no sé. ¡Ya vengan! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Vamos!